Doble bendición el día de hoy porque iniciamos una nueva serie, una nueva serie que se titula Tú eliges, dile a la persona que está a tu lado, tú eliges y vamos a estar hablando de esas decisiones Tomando decisiones correctas que van a determinar nuestro futuro destino Sabías que tú eres hoy lo que decidiste ayer, eres hoy lo que decidiste ayer Y mañana serás lo que decides hoy, todavía estás a tiempo, mientras tengas pulso Dios tiene un propósito Todavía estás a tiempo para tomar decisiones que van a moldear, que van a forjar, que van a determinar tu futuro Y te van a traer las promesas cumplidas de Dios a tu vida y te van a hacer de mucha bendición Deuteronomio 30 versículos 19 al 20 está Dios haciendo un pacto con el pueblo de bendecirlos Dios establece muchas promesas para el pueblo de Israel pero le dice a Moisés dales esta instrucción Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes Ay si, ay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios Esa es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra Que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Que bendición que Dios tenga un plan para cada uno de nosotros Pero si usted nota en este mandato que Dios da el hecho que Dios tenga un plan para nosotros No quiere decir que cada detalle de nuestras vidas ya está determinado Hay muchas promesas de Dios que Dios nos da la tarea del mantenimiento Esta es la promesa pero tú le vas a dar mantenimiento y Dios dice Si tú decides tú puedes ver esa promesa realizarse o tú puedes descalificarte tú mismo de la promesa Aquí le está diciendo al pueblo lo que nos dice hoy en esta tarde Ustedes eligen entre bendición o maldición Ustedes eligen entre la vida y la muerte Dios tiene un plan para ti pero también te da la libertad de aceptar o de rechazar su voluntad De obedecer o de desobedecer sus mandamientos De seguir o de ignorar su dirección En esta serie vamos a estar viendo algunos temas Decisiones correctas a tomar que van a dar forma a nuestro destino Tú eliges Y el día de hoy quiero empezar con una de las decisiones más importantes de tu vida ¿Quién te va a acompañar en este caminar con Jesús? Muchos de ustedes son nuevos a lo mejor desde la semana pasada A lo mejor fue la primera vez el domingo pasado de resurrección Que ustedes vinieron a la iglesia y tomaron una decisión por Jesús Pero no importa que seas nuevo o que ya seas un cristiano de años Todos necesitamos tomar esta decisión de tener un acompañante constante en nuestra vida En nuestro caminar con el Señor Y este guía, este acompañante nos va a guiar Y nos va a llevar a conocer a Dios más íntimamente Y a ser partícipes de sus promesas El día de hoy te quiero hablar de ese tema que he titulado Elige el guía correcto Elige el guía correcto Y estoy hablando nada más y nada menos que De el Espíritu Santo Dice Juan capítulo 16 versículo 2 Jesús hablando a los discípulos Los expulsarán de las sinagogas Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate Pensará que le está prestando un servicio a Dios En otras palabras llega un punto En la relación que Cristo tiene con los discípulos Que les dice Hey vienen días donde la gente los va a perseguir La gente los va a buscar matar Y van a pensar estar haciendo un bien Ahora yo quiero que usted se imagine Que usted es un discípulo Recibiendo esta noticia de parte de Jesús Usted es un discípulo Que hace tres años Abandonó su casa Dejó a su familia Vendió sus negocios Para seguir a Jesús Usted creyó en Él Ahora a medida que usted va caminando con Jesús Usted atestigua que en estos tres años Jesús ha comprobado ser quien dijo que era El Mesías El que venía a traer salvación A una humanidad caída Has atestiguado como su sabiduría Su sabiduría es inigualable Su poder se está manifestando plenamente Con milagros, señales, prodigios Has notado que es un sabio maestro Que alimenta a los hambrientos Que sana a los enfermos Que levanta a los muertos Que echa fuera demonios Que calma la tempestad Que manda a las fuentes de agua A los mares Los mares le obedecen Ves que Él puede caminar sobre el agua Etcétera, etcétera Está empezando a parecer Como que tomaste la decisión correcta Pero en esto Jesús dice Ey, viene el tiempo En que ustedes van a sufrir Por mi causa Ahora a primera vista Quizás no te alarmas mucho Porque tú dices Bueno, si Dios con nosotros ¿Qué encontra en nosotros? Con que Jesús esté a mi lado No importa lo que venga Aguantamos y vamos a vencer Pero después viene un segundo anuncio De parte de Jesús Dice en el versículo 5 Ahora yo voy a aquel Que me envió En otras palabras Vienen problemas Vienen tiempos de dificultad Y yo no voy a estar Yo me voy a ir Y a lo mejor usted piensa Espérate, espérate Jesús Yo dejé todo Por seguirte a ti Y ahora resulta Que después de tres años y medio Tú nos vas a abandonar A nosotros Y luego viene una tercera declaración También interesante En el versículo 7 Dice en realidad Es mejor para ustedes Que yo me vaya Porque si no me fuera El abogado defensor No vendría En cambio si me voy Entonces se lo enviaré A ustedes Entonces Jesús está diciendo No solamente me voy a ir Es lo mejor que les puede pasar Que yo me vaya Para que venga Para que venga Este abogado defensor Otra versión dice Para que venga Este consolador Este guía Que tú necesitas En tu vida De alguna manera extraña Jesús está haciendo El argumento Que dejar a sus discípulos Es lo mejor Que les puede pasar Yo te lo digo De esta manera Jesús está diciendo esto Que el espíritu Dentro de ti Es mejor Que Jesús Al lado de ti El espíritu Dentro de mí Es mejor Que Jesús En la carne Al lado De mí Esto explica Otra declaración Muy interesante Que Jesús hizo Apenas dos capítulos Antes En el capítulo 14 Versículo 12 Del evangelio de Juan Jesús dijo En una ocasión Esto ciertamente Les aseguro Que el que cree en mí Las cosas Las obras Que yo He hecho Y aún mayores Harán Porque yo voy a estar Con el Padre En otras palabras Jesús dice Ya que yo me voy a ir Esto les va a dar A ustedes El poder De hacer cosas Mayores Que las que yo He hecho Ahora déjeme explicar Esto de cosas Mayores Quizás no signifique Mayores en calidad Porque Juan 13 16 Nos dice que Nunca El siervo Es más importante Que el amo Entonces no somos Mejores que Jesús Definitivamente no Pero cuando Él dice mayores Yo creo que se refiere En cuanto a cobertura Y cantidad Porque tienen que Entender una cosa Cuando Jesús Andaba caminando La tierra Había Un solo ser Sobre la tierra Lleno Del Espíritu Santo Pero cuando Jesús Se va A sentarse Hacia la diestra De Dios Padre Y envía Al Consolador El Espíritu Santo Y la promesa Es para todos Aquellos que Anhelen Recibir Esta llenura Ahora No existe Un solo ser Caminando la tierra Lleno del Espíritu Santo Ahora somos Miles Y millones De creyentes Llenos Del Espíritu Santo Claro 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 Que va a haber Más milagros Claro Que va a haber Mayores obras Está conmigo Entonces Jesús Dice yo me tengo Que ir Para que esto Suceda Y es algo Tan importante Ver la necesidad Del Espíritu Santo En nuestras vidas Jesús mismo Dependía del Espíritu Santo No hay ninguna obra Que Jesús hizo Aparte Del poder Del Espíritu Santo Jesús veía Esta necesidad Tanto Para la vida De los discípulos Que les dice Los voy a enviar A predicar A todo el mundo Pero les dice En Lucas 24 Versículo 49 Pero no se muevan De Jerusalén Quédense en la ciudad No muevan Ni un No se muevan Ni un solo paso Hasta que haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Y los llene Con poder Del cielo Jesús mismo Dependía del Espíritu Santo Fue concebido Por el Espíritu Santo Fue enseñado Por el Espíritu Santo Vemos en Juan Capítulo 4 Que es dirigido Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo saca Al desierto Vemos en Lucas 4 Que es empoderado Por el Espíritu Santo Repito No hizo milagros Aparte de la fuerza Del Espíritu Santo Después de haber sido Bautizado con el Espíritu Entonces si Jesús mismo El Hijo de Dios Veía la necesidad De caminar De tener esta asociación Continua Con el Espíritu Santo Creo que para nosotros También es una gran Necesidad Para poder cumplir Nuestro propósito Aquí en la tierra Y ese Espíritu Santo Que Jesús dijo Iba a descender Se cumple la promesa En Hechos Capítulo 2 Había 120 personas Orando en un aposento alto Y de repente Viene el Espíritu Santo Dice la Biblia Como un viento Recio Y vino y llenó Toda la casa Y se derramó Sobre cada una De las personas Que estaba En aquel lugar De ese momento En adelante La iglesia cambió De 120 Se fue multiplicando Y creciendo De 120 Acobardados Encerrados En lo oculto Orando Donde nadie los podía ver Después salieron A las calles Y empezaron a sanar Enfermos Y empezaron a predicar Y hasta los gentiles Se empezaron a convertir Todo empezó a cambiar Ya no eran Ya no eran Cobardes Asustados Escondidos Ahora Se convirtieron En mártires Porque estaban Llenos de poder Ni la amenaza De muerte Los podía detener El Espíritu Santo Viene y cambia Todo el panorama De la vida Del creyente Saca al Espíritu Santo De una iglesia Y te presenta Un club social O te presenta Una institución religiosa Desprovista De poder Desprovista De vida Real Saca al Espíritu Santo De la vida Del creyente Y se vuelve Un tipo Monótono Aburrido Apagado Si usted cree Que el cristianismo Es aburrido El problema No es el cristianismo Hay que le caiga La revelación El problema Es que usted Está viviendo Un cristianismo Sin el poder El poder Del Espíritu Santo Necesitamos Comprometernos Con esta Tercera persona De la Trinidad Esto me lleva Al punto Número uno Porque quiero hablar De tres cosas Para que usted Se vaya familiarizando Con el Espíritu Santo Número uno El Espíritu Santo Es una persona Diga conmigo Persona Ahora cuando yo digo Que el Espíritu Santo Es una persona De inmediato Alguien se imagina Al pensar persona En un cuerpo físico Con manos Con pies Nariz Ojos Boca Etcétera Etcétera Pero hablar De esas cosas Es hablar De corporeidad Es hablar De alguien Que tiene un cuerpo Pero cuando yo hablo De una persona Estoy hablando De alguien Que tiene Personalidad Está conmigo El Espíritu Santo No tiene cuerpo Ese Espíritu Está en el nombre Pero es una persona Que conoce Que piensa Que tiene voluntad Con o sin Un cuerpo Alguien que conoce Que piensa Que tiene voluntad Es una persona Y es importante Usted dice Porque es tan importante Que entendamos Que el Espíritu Santo Es una persona Porque si lo tratamos Simplemente como una fuerza Entonces Vamos a pensar Nosotros Como puedo conseguir Al Espíritu Santo Para usarlo En lugar De pensar Como me puede tomar El Espíritu Santo A mi Para usarme Lo vuelvo a decir Si tu crees Que el Espíritu Santo Es solamente una fuerza Tu vas a querer Utilizar al Espíritu Santo A tu conveniencia Pero al entender Que es una persona Ahora tu dices Como me puede tomar El Espíritu Santo A mi Para usarme A mi Para cumplir Los propósitos De Dios Y cuando digo Que el Espíritu Santo Es una persona No me refiero A cualquier persona No es una persona Como usted Y como yo Es la tercera persona De la Trinidad O sea es Dios Cuando yo hablo De la Trinidad Es un término Que no está En la Biblia Pero es un término Teológico Para explicar Que Dios Es tres en uno Y uno en tres Ahora yo sé Que es confuso Para nuestra mente Finita Y voy a hacer El intento Voy a hacer El intento De aclarar La mejor ilustración Que se me ocurre Es el agua Porque el agua Por ejemplo Tú La puedes El agua Puede Tener Tres diferentes Formas Puede ser Sólida Líquida O gas Dependiendo La temperatura Si la congelamos Se convierte En hielo ¿Verdad? Si está al tiempo Es agua Si la calentamos Se evapora Pero la estructura Molecular Del agua No cambia Es la misma Esencia De la misma Manera Estos tres En uno Que es nuestro Dios En su esencia Son uno En su naturaleza Son uno Pero tienen Tres formas O tres Personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Y eso lo vemos A través de la Biblia Por ejemplo Génesis 1 Versículo 26 El relato De la creación Dice Dios Hagamos Al hombre A nuestra imagen Hablando en plural Después vemos En el principio De los evangelios Cuando Jesús Está siendo bautizado Dice la Biblia Que Jesús Descendió al agua Dice Mateo 3 16 al 17 Jesús descendió Al agua bautismal Y cuando salía Los cielos Se abrieron Y vio Al Espíritu de Dios Que descendía Sobre él Como una paloma Y una voz Desde el cielo Que dijo Este es mi hijo amado Quien me da gran gozo Entonces en la escena Del bautismo de Jesús Está Jesús en el agua El Espíritu Santo Sobre él Y la voz del Padre Desde los cielos Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén En las palabras Las palabras Famosas de Pablo Cuando cerraba Una carta A las iglesias Segunda de Corintios 13 Versículo 14 También es alusión A la eternidad Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor de Dios El Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Sean con cada uno De ustedes Se dan cuenta Que los tres miembros De la Trinidad Trabajan juntos Para el mismo Propósito A veces A mí Me toca Orar al Espíritu Santo Es algo que Muchos creyentes No practican La mayoría Oramos al Padre Que es correcto Porque Jesús dijo Cuando oren Oren así Padre nuestro Que estás en los cielos Es correcto Orar al Padre Pero también es correcto Orar al Espíritu Santo Porque los tres son uno Y no hay celos No hay rivalidad Entre la Trinidad Dios y el Hijo Se alegran Cuando usted se comunica Con el Espíritu Santo Y a veces Para mí es necesario Comunicarme con el Espíritu Santo Porque el Padre Y su Hijo Jesús Están sentados Sobre el Trono Pero el Espíritu Santo Está dentro de mí Y cuando se trata De una decisión A tomar Que yo necesito Dirección Práctica Tangible Ahora Aquí en la Tierra Señor Espíritu Santo Digo yo Guíame Espíritu Santo Dame sabiduría Espíritu Santo Enséñame Lo que tengo que hacer Espíritu Santo Sé conmigo Esto me lleva Punto número 2 El Espíritu Santo Es un maestro Día conmigo Maestro Nos enseña Las cosas Que tenemos Que saber No sé si a usted Alguna vez Le ha pasado Conoce a una persona Extremadamente sabia Una persona Quizás muy conectada Con Dios O conoce a una persona Con mucho conocimiento Y usted dice Si yo me pudiera Juntar todos los días Con esta persona Y que me diera Consejo O que O que me diera Dirección Tomaría yo Mejores decisiones O viviría De una manera Mejor Le tengo una buena Noticia Hay un ser Más sabio Y más poderoso Que cualquier ser humano Sabio Y es la persona Del Espíritu Santo Y el vive Dentro de ti Y su propósito Es guiarte A toda verdad Guiarte A toda justicia Enseñarte Los caminos De Dios Ustedes que son nuevos Y dicen Me comprometí Con Jesús Y ahora Que hago Comprometete Con el Espíritu Santo Deja que sea Tu acompañante A diario Que el te guíe Que el te vaya Moldeando Como puedo vivir Para el Ora al Espíritu Santo Dile Señor Que es lo que yo Tengo que hacer De que me tengo Que cuidar Cuáles son las cosas Que yo tengo Que abandonar Cuáles son las cosas Que tengo que adoptar Cuáles son las amistades Que no me convienen Cuáles son las nuevas Relaciones que tú Quieres que yo establezca Padre que quieres De mí Guíame No es No es equivocado Orar así Porque el es Nuestro maestro Juan 14 26 Dijo Jesús Cuando el Padre Envía al abogado Defensor Como mi representante Es decir a quien Al Espíritu Santo Él les enseñará Todo Y les recordará Cada cosa Que les he Dicho Ahora mantén ese versículo Allá arriba Porque escucha bien Quiero que vean esto Dice Jesús Que el Espíritu Santo Nos va a enseñar Todo En base a que A lo que Jesús Ha dicho En otras palabras Hay una conexión Muy íntima Muy fuerte Inseparable Entre Cómo nos guía El Espíritu Santo Y cuáles fueron Las palabras De Jesús Esas dos cosas Trabajan en conjunto No trabajan Independientemente El una de la otra Si tú quieres Que el Espíritu Santo Te guíe Tienes que familiarizarte Con la palabra De Dios Si buscamos Al Espíritu de Dios Aparte De su palabra Nuestra fe Va a sufrir Mucha confusión No hay Mayor confusión Provocada En la iglesia Que declaraciones Cuando alguien dice El Espíritu Santo Dice O Dios dijo Que esto O Dios dijo Que el otro Y mucha gente Queda confundida Porque si en realidad No conoces La palabra de Dios Y estás hablando Por Dios A través del Espíritu Santo Puedes provocar Mucha confusión Me dice una hermana Ore por mi pastor Porque el Espíritu Santo Me dijo Que me voy a casar Con mi pastor O sea No de esta iglesia Era de otra iglesia Y le dije Yo ok hermana Y quien es su pastor Y ya me dice Quien es el pastor Y yo sé Me consta Que el pastor Está casado Entonces le digo Hermana Enviudó el hermano Que pasó Yo hace rato Que no lo veo Pero Como que se va A casar con su pastor Yo le conozco esposa Dice Por eso quiero Que ore por mi Dice Porque el Espíritu Santo Dijo que era para mi Y quiero que Dios La quite De la Verdad Que me la quite De encima Y que Abra el camino Para yo casarme Con el pastor Le dije Hermana Lamento decirle Y con todo el respeto Que usted se merece Ya saben Que cuando le dicen Con todo respeto Le van a faltar El respeto Le dije Hermana Yo no sé Que Espíritu Está hablando Con usted Pero una cosa Si le sé Decir No es el Espíritu Santo Si Porque la Biblia Dice que Dios Aborrece el divorcio Como se va A contradecir Dios Y desearle un divorcio Al pastor Para que usted Se case Con él Sería una Contradicción Entonces Hermana Valle y hable Con ese Espíritu Y repréndalo En el nombre De Jesús Dígale No me engañas Y ahora si busque La dirección Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque si no Trabajamos Si no entendemos Más bien Que el Espíritu Santo Trabaja En acorde A la palabra De Dios Esto nos va a traer Mucha confusión Pero es que Dios Me dijo Es que Dios me dijo Sí, sí Pero acaso Lo que Dios Te dijo Está en la Biblia Ese es otro punto Porque hoy en día Todos quieren Palabra de Dios Y todos quieren Palabra profética Enviame un profeta Que me traiga Una revelación Fresca El problema Es que no obedece La revelación Escrita Amén ¿Por qué? ¿Por qué te va A mandar Dios Una revelación Fresca? Va a decir Este desobedece Lo que está escrito Para que le doy Algo nuevo Si es un desobediente Siempre La palabra De Dios Va a trabajar En acorde Con la dirección Del Espíritu Santo Que Él te quiere dar En otras palabras Lo que les quiero Dar a entender Es que No conocerás Al Espíritu Más que lo que Conoce su palabra ¿Quieres tener Una relación Más íntima Con el Espíritu Santo? Conoce Métete Más de lleno En la palabra De Dios Dice Segunda De Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios En otras palabras Es el Espíritu De Dios Hablando Y es útil Para enseñarnos Lo que es verdad Y para hacernos ver Lo que está mal En nuestras vidas Nos corrige Cuando estamos equivocados Y nos enseña A hacer Lo correcto Esta relación Entre el Espíritu Y la palabra Perdonen mis Ilustraciones Tan triviales Y elementales Pero estoy tratando De traer entendimiento A sus mentes Y a sus corazones Lo asemejo yo A pedalear Una bicicleta Porque si yo Si yo quiero Que el Espíritu Santo Me guíe En la bicicleta El Espíritu Santo Viene a hacer La manejera O como se llaman Los A ver Dígame ahora si Maniuros Ok Lo dije bien o no A ver Alguien dígame Que en el oído Porque quiero Aprenderme Esta palabra Eso Que el Espíritu Santo Se lo revele Hablando de Ok A ver Deletrémelo M A N U No necesitan Regresar a la escuela Porque todos Me dieron Diferentes Deletraciones Manubrio Lo dije bien Ahí está Manubrio Ya me aprendí Una nueva palabra Y eso que me la paso Traduciendo Pero Ya ve Hasta En los mejores casos El Espíritu Santo Es Los Manubrios O el manubrio Si Pero si tú no estás Pedaleando De nada te sirve El manubrio No vas a avanzar Entonces Obedecer la palabra Es pedalear Y a medida Que tú Obedeces Entonces El Espíritu Santo Te guía Y te da dirección Está conmigo Trabajan En unísono Trabajan En conjunto Entonces El Espíritu Santo Es una persona El Espíritu Santo Es un Maestro Ahora me pregunta usted ¿Qué tipo de cosas Me va a enseñar El Espíritu Santo? Le voy a dar una lista Rápido Con una referencia Bíblica Para cada una de ellas El Espíritu Santo Por ejemplo Te enseña Lo que Necesitas Saber Juan 16 Versículo 13 Jesús dijo Cuando el Espíritu De verdad Venga Él los guiará A toda la verdad Él no hablará Por su propia cuenta Sino que les dirá Lo que ha oído Y les contará Lo que sucederá En el futuro ¿Cuántos a veces Necesitan saber Qué es lo que va a pasar En el futuro? Señor Necesito saber Para prepararme Bueno Lo que tú tengas que saber El Espíritu Santo Es capaz de enseñártelo ¿Qué más? El Espíritu Santo También me enseña Donde necesito ir A veces no sabe Si ir O no ir O para dónde O qué dirección Hay una historia Donde había un hombre Llamado Simeón Y Dios le había hecho Una promesa a Simeón Que no iba a morir Hasta ver al Mesías Con sus propios ojos Jesús nace Y sus padres Lo llevan al templo Para dedicarlo Y miren lo que dice Lucas 2 27 al 28 Ese día El Espíritu Santo Lo guió ¿A quién? A Simeón Guió a Simeón Al templo De manera que Cuando María y José Llegaron para presentar Al bebé Jesús Ante el Señor Como exigía la ley Simeón Estaba allí Simeón estaba En el lugar Donde tenía que estar Porque el Espíritu Santo Le dijo Vete al templo Le dio Dirección Le dijo A dónde tenía Que ir En ese momento Número 3 El Espíritu Santo Nos enseña Las cosas Correctas A decir Nunca se ha encontrado En una situación Donde usted dice No sé qué decir No sé cómo responder A veces sale Mi esposa De una consejería Y le digo Cómo te fue Y me dice Pues mira La hermana Tiene este problema Sucedió esto Sucedió lo otro Y yo escucho El problema Tan complicado Y digo Wow Y luego viene la pregunta ¿Y qué le dijiste? Pues le dije Esto y esto Y esto y esto Y le digo Wow Amor Gran sabiduría Te dio Dios Dijo Tú lo has dicho Dios me dijo Dice porque Cuando la hermana Me empezó a explicar El problema Yo estaba pensando Señor Que le voy a decir Padre Dame entendimiento Dame sabiduría Pero en el momento Que se me llegó El turno a mí De hablar Dice no era yo Era el Espíritu Santo Hablando a través de mí Y precisamente Lo que Jesús promete Dice Lucas 2 27 Más bien Mateo 10 19 y 20 No se preocupen Por cómo responder O qué decir Dios les dará Las palabras apropiadas En el momento preciso Pues no serán Ustedes los que hablen Sino quién El Espíritu De su Padre Hablará por medio De ustedes Que más nos enseña El Espíritu Nos enseña A esperar El tiempo perfecto De Dios Galatas 5 Versículo 5 Los que vivimos Por el Espíritu Esperamos Con anhelo Recibir por la fe La justicia Que Dios nos ha Prometido En otras palabras Todas las promesas De Dios Tienen un tiempo Asignado A cumplirse Y entonces El Espíritu Santo Te enseña A esperar Te enseña A discernir Los tiempos Cuando es tiempo De esperar Y cuando es tiempo De tomar Ya lo que es Tuyo Que más nos enseña El Espíritu Nos enseña A resistir La tentación Cuantos necesitan Ayuda en esta área Quiero que todos A resistir La tentación Galatas 5 17 La naturaleza Pecaminosa Desea hacer El mal Que es Precisamente Lo contrario De lo que quiere El Espíritu Y el Espíritu Santo Nos da Deseos Que se oponen A lo que desea La naturaleza Pecaminosa Mira lo que hace El Espíritu Santo Quizás te preguntas Tú He tomado Muchas malas Decisiones Me he equivocado Un montón De veces Porque como dijo Pablo hago Lo que no quiero hacer Y lo que quiero hacer No lo hago Bueno porque Te estás dejando Guiar por la carne Por los sentimientos A veces Por las emociones Necesitas Al Espíritu Santo Rendirle tu voluntad Al Espíritu Santo Para que te guíe Y te dé Deseos Contrarios A los deseos Pecaminosos A los deseos Equivocados Amén Que más nos enseña El Espíritu Santo También nos advierte De peligros Mira lo que dice Pablo en una ocasión Hechos 20 22 al 23 Ahora estoy obligado Por el Espíritu Ir a Jerusalén No sé Lo que me espera Él está admitiendo No sé lo que me espera Pero a la vez dice Solo que el Espíritu Santo Me dice Que en ciudad Tras ciudad Me esperan cárcel Y sufrimiento A veces Necesitas saber Donde hay peligro Y que el Espíritu Santo Te lo demuestre A veces como Pablo Para prepararte Para que no te pesque De sorpresa Para que te afirmes Bien en tu convicción Y cobres fortaleza De parte de Dios En otras ocasiones Va a ser para evitar El peligro En una ocasión Vino un ángel a Pablo Y le dijo Ey Diles que no naveguen Porque va a caer Una tempestad No hicieron caso Y se destruyó la nave A veces el Espíritu Santo Te guía Donde Hay peligro Para que tú lo evites O para que encuentres La fortaleza en Dios Para poder cruzar Y por último El Espíritu Santo Es un intercesor Día conmigo intercesor Usted quizás ha oído Esta palabra antes Y la relaciona Con la oración Y si Son palabras Relacionadas Pero no significan Lo mismo Es más La intercesión Es una forma O un tipo De oración Intercesión sucede Cuando tú dejas De orar por ti mismo Y empiezas a orar A favor de alguien más El momento En que tu oración Es por alguien más Te has vuelto En un intercesor Y una de las funciones De la persona Del Espíritu Santo En nuestras vidas Es interceder Por nosotros Orar al Padre Por nosotros Romanos 8 26 Además el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Por ejemplo Nosotros no sabemos Que quiere Dios Que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Y el Padre Quien conoce Cada corazón Sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu Intercede por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad De Dios De todas las cosas Que significa El Espíritu Santo De Dios En nuestras vidas Esta es mi favorita Que Él sea Mi intercesor Hay que pensarlo Como en un traductor Yo me la paso A veces Traduciendo Al inglés O al español A veces me invitan A eventos Porque dicen Pastor No se tiene experiencia Traduciendo Por eso Por eso Tengo que Aprenderme Las palabras Nuevas Que no conozco Y Y a veces Me ha tocado Que viene Algún predicador De otra cultura O de algún Otro país Y dice una palabra Que si yo la repito Literal Va a ser ofensiva Entonces a veces Me ha tocado Tener que No traducir La palabra Y más bien Poner una palabra Correcta Para nuestra cultura O para nuestra gente Aquí en el área De esta manera El Espíritu Santo También obra a favor De nosotros Porque a veces Nosotros oramos Equivocadamente Ante el Padre Si usted se pone A pensar En todas las oraciones Que usted ha hecho Le daría gracias a Dios Por las que no contestó Si Porque usted tenía Diecinueve años de edad Acababa de romper Con su novio Con su novia Y ahí está Señor Lo quiero a él Regrésamelo Si El otro Se quería quitar La vida Porque La novia Lo dejó Y lo dejó Por otro Y se casó Y lo que sea Y usted le pidió A Dios Que la regresara Pero no No la regresó Y luego ahora Que se mete Al Facebook De repente Ve un video Allí Del esposo Actual Tomándole video A la esposa Celosa Que le está Estrellando el carro A la camioneta Yo sé Que fuiste tú Y en ese momento Dice gracias Padre Que no me hiciste Caso Señor Gracias Padre Que aunque yo Oré una cosa Tú le dijiste Al Padre Otra cosa Conforme a su Voluntad No mi voluntad Porque a veces Oramos conforme A nuestra voluntad La mayoría De las veces Que oramos Es conforme A nuestra voluntad Y el Espíritu Santo Como intercesor De nosotros Dice Padre No le hagas caso No sabe Lo que está diciendo Si porque a veces A veces Por decir La hermana Tiene un dolor De cabeza Si Una migrania Y ya está Cansada Que se toma pastillas Y no le funciona No le hagan por ella Y no le funciona Y se enoja Y dice Señor Ya mejor Llévame Padre Ya me quiero morir Y usted le está Diciendo a Dios El Padre Llévame Me quiero morir Y el Espíritu Santo Que cree Que hace El Espíritu Santo Bloquea la frecuencia Y dice Dios Padre Yo soy Déjame ser Su intercesor Su intercesor Lo que ella quiere decir No es que se quiere morir Ella ama la vida Nada más que ahorita No está pensando En su esposo En sus hijos No está pensando En esas cosas Está pensando En su dolor de cabeza Lo que ella quiere decir No es que se quiere morir Sino que quiere vivir Pero no así Si o no No le da gracias a Dios Que el Espíritu Santo Es nuestro intercesor Si o no O cuando tiene problemas Con el patrón En el trabajo Y usted dice Señor Ya No quiero este trabajo Y el Espíritu Santo Dice Señor No se quiere quedar En la calle Quiere que le des Una promoción O que le des Su propia empresa Está conmigo Es que a veces No nos expresamos bien Pero me encanta Que tenemos En el Espíritu Santo Dice Pablo Un intercesor Que nos ayuda En nuestra debilidad Esa palabra Intercesión Es una palabra Que en el original griego Significa una operación De rescate O sea Cuando tú no te puedes Ayudar a ti mismo Viene el Espíritu Santo Y te ayuda Te rescata Cuando eres débil Por tu naturaleza humana O porque estás Atravesando una enfermedad O porque estás Atravesando una adversidad Cuando tú eres débil Dios se hace fuerte En ti A través del Espíritu Santo Hay algunos ejemplos En la vida de Pablo En una ocasión Él estaba encarcelado Y parece que no sabía Cómo orar Dice Filipenses 1 22 al 24 Si vivo Puedo realizar Mucha más labor Fructífera para Cristo Así que Realmente no sé Qué es mejor Estoy dividido Entre dos deseos Quisiera partir Y estar con Cristo Lo cual sería Mucho mejor para mí Pero por el bien De ustedes Es mejor que siga viviendo En otras palabras No sé si me quiero ir O me quiero quedar Estoy listo para ver al Señor Pero por otro lado Ustedes tienen que seguir Escuchando el Evangelio No sé qué hacer Te garantizo Que en esos momentos Es cuando el Espíritu Santo Obra de acuerdo A la voluntad Del Padre Vemos en 2 de Corintios Capítulo 12 Por ejemplo Que Pablo tenía Un aguijón en la carne Y tres veces Le pidió al Señor Quítame este aguijón Ahora me encanta Que la Biblia No nos dice cuál era el aguijón No sabemos si estaba Estillado el talón No sabemos si tenía Alguna enfermedad Muchos dicen que Batallaba con los ojos No sabemos si se refiere A una suegra No sabemos El asunto es que Pablo sufría hombre Con este aguijón Y tres veces Tres veces le pidió A Dios el Padre Quítamela Digo el aguijón Y finalmente Dios le dijo No No te lo voy A quitar Pudiera Pudiera Dios Liberar a Pablo Claro que sí Pero a veces Uno pide liberación Donde Dios Quiere crear dependencia A veces Uno pide victoria Donde Dios Quiere crear Perseverancia A veces Uno pide un milagro Donde Dios Quiere crear músculos Si o no Si o no A veces Uno pide Un atajo Donde Dios Quiere crear disciplina Puede Dios Por ejemplo Crear milagros Instantáneos De que te gane La lotería Y mañana Eres millonario Si Puede ser Pero de que te sirve Tener millones Cuando no tienes La disciplina Para ser un buen Mayordomo De miles Entonces Dios Dice Te va a hacer Una maldición En vez de una bendición Todos quisiéramos Que Dios Nos diera un milagro Por decir De bajar de peso Así instantáneamente Señor Mañana Quiero despertar 20 libras Más esbelto ¿Lo puedo hacer Dios? Claro que sí Pero de que le sirve A Dios Bajarme de peso De la noche a la mañana Si en dos meses Después de todas Las tortillas de harina Y la barbacoa Y el menudo que me voy a echar Voy a estar igual Si porque este cuerpo Hermano No se consiguió De la noche a la mañana Fueron muchas tortillas Muchos menudos Muchos tacos Aleluyita No se crío De la noche a la mañana No se va a desaparecer De la noche a la mañana Entonces Dios dice Lo puedo hacer Pero de que te sirve Si no tienes Las disciplinas Para mantenerte saludable Entonces a veces Dios prefiere Que pasemos el proceso No, ponte a dieta Ponte a hacer ejercicio Crea un régimen Saludable Así no solamente Vas a llegar a tu meta La vas a sostener Porque has creado Porque has creado La disciplina Porque has perseverado Estás conmigo El día de hoy Yo quiero que usted Se vaya Con la confianza Con el ánimo De saber Que usted tiene Un intercesor Y que el pide Al padre Lo que es correcto Y que cuando nosotros Pedimos mal El nos corrige Porque hay otras ocasiones En que si Dios se quiere lucir Y el Dios Es un Dios De de repente Y claro que Él puede cambiar Tu historia En un instante Todo lo que tú necesites El Espíritu lo sabe Si necesitas Un rescate inmediato O necesitas crear Una disciplina El Espíritu sabe Lo que tú necesitas Y es lo que intercede Al padre A tu favor Quiero que te vayas Animado Con esta verdad No tienes que conocer Siempre la voluntad De Dios Porque hay uno Que ya la conoce Y es el Espíritu Santo Y aun cuando tú Te equivocas Él conoce La voluntad del padre Y ora Conforme a esa voluntad Vete Con la El ánimo De que cuando Estás confundido Y no sabes Ni cómo orar O no puedes orar Vete con la confianza De que el cielo No te juzga El cielo te entiende Cuando no sabes orar El Espíritu Santo Te comprende Cuando no sabes Orar Vete con el ánimo De que el Espíritu Santo Está orando por ti Y no en contra de ti Vete con el ánimo De que tu mente Limitada Humana No limita La sabiduría Del Espíritu Santo Que aun cuando Tú no sabes Expresar O articular Las palabras El Espíritu Santo Si lo puede Te digo una cosa Dios no está limitado Aun por nuestra Falta de Poder expresar Una oración Finalmente Vete con el ánimo De que Dios Escucha Las oraciones De tu intercesor El Espíritu Santo ¿Sabes por qué? Porque recuerda Que el Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad Y si el Espíritu Santo Está orando al Padre A favor de ti Te tengo una noticia Dios no rechaza Dios no rechaza Las oraciones De Dios Dios el Padre Es Dios Jesús el Hijo Es Dios El Espíritu Santo Es Dios Y cuando el Espíritu Santo Ora a Dios el Padre Dios no rechaza Las oraciones De Dios Quiere decir Que todo Lo que el Espíritu Santo Interceda Por ti Se va a cumplir En tu vida Y tú vas a ser Un bendecido De parte de Dios Dale un fuerte aplauso Al Señor Y ponte de pie conmigo Amén ¿Cuántos se alegran El día de hoy? De que tenemos Al Espíritu Santo Como nuestro guía Como nuestro intercesor Voy a pedirte El día de hoy Pasar a este altar Vamos a cantar Una vez más Y voy a pedirte Que Hagas compromiso Con el Espíritu Santo Que tú le digas Te necesito A cada paso De mi vida Guíame Yo quiero honrar A Dios Quizás tú eres nuevo En los caminos De Dios Y no sabes Cómo vivir una vida Que agrada a Dios Te vamos a ir enseñando A través de la palabra Conforme sigas Viniendo a la iglesia Pero mejor que el pastor Mejor que cualquier Predicador Está el Espíritu Santo Que trae convicción A tu corazón Que te abra el alma Que te abra el corazón Y te va a guiar A toda verdad Y a toda justicia Y te digo algo Hay algo que se llama El bautismo Del Espíritu Santo Yo vengo De un trasfondo Pentecostal Y creo en el bautismo Del Espíritu Santo Como una experiencia Subsecuente A la salvación Cuando eres salvo El Espíritu Santo Empieza a morar Dentro de ti Porque No se pueden separar Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Están dentro de ti Pero hay una Experiencia llamada El bautismo Del Espíritu Santo Que viene a ser Un depósito De poder en ti Que el Espíritu Santo Te equipa Para hacer proezas En el nombre de Jesús Y ese bautismo Del Espíritu Santo Viene con una evidencia Que es El hablar en otras lenguas Quizás estás oído Ese término Y los que no están Familiarizados Quizás se asustan Cuando oyen esto O escuchan A alguien hablar En otras lenguas Y se les hace raro Pero no es nada Que debe de amedrentarte Es más es algo Que deberías desear ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas No es para hacer escándalo En la iglesia No es para que todos Te oigan Y digan Ah que persona tan ungida Hay en la congregación No, no, no El hablar en lenguas Es un lenguaje Espiritual personal Que Dios te da Precisamente cuando No sabes cómo orar O no sabes qué orar Yo comúnmente Cuando no sé qué orar Empiezo a utilizar Mi lenguaje espiritual Y en otras lenguas Empiezo a comunicarme Con Dios Y te seré franco Yo mismo no sé Lo que estoy diciendo Pero sé que el Espíritu Sabe Lo que necesito En el momento Y eso mismo Está intercediendo A favor de mí Ante el Padre A través de esas lenguas Espirituales El día de hoy Al pasar este altar Si tú deseas Ser lleno del Espíritu Santo Si tú deseas Caminar de la mano Del Espíritu Santo Yo voy a orar Que el Espíritu Santo Descienda Sobre ti Y te llene Y te bautice Y te guíe Para que veas Cumplidas las promesas De Dios Sobre tu vida Amén Vamos a cantar Y te voy a pedir Mis pasos Guía mis pasos Guía mi camino Aquí está este altar Hay mucho lugar Aquí al frente En el centro Vénganse Primero llenen aquí Y luego hay lugar Acá a los lados Yo siento La presencia Gracias por visitar La familia de Cristo Y si te impactó Este mensaje No se te olvide Suscribirte Y oprimir El botón de notificación Para seguir recibiendo Todo nuestro contenido En video También Pasa la bendición A alguien Comparte este enlace Con tus amigos Y familiares Nuevamente Gracias Gracias por sintonizarnos Bendiciones